Música 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 ¡Gracias! 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 Luke chapter 23 verse 43 and he said to him truly I say to you today you will be in paradise. Masfalena Mel father we thank you so much your word is power your word creates your word is life father anoint my voice my lips give me wisdom I bind all satanic spirit in the name of Jesus I bind all the operations of the darkness in Jesus name amen hallelujah I say to you truly you will be with me in paradise hallelujah learn I promise and it's unstoppable this promise is unstoppable lendo lendo ibe tele lo mnam lezwe nuno chesu and Si motivationó el exáenzado, es unviamente milagroso que él puede joiner. pero pero el 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 y 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 el 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 y 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 ahora y y y y y y y la parada y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a figu yosu glomero angene a tu no, this is the way to the paradise uguuzi angene paradise love us bende because bako nabantu abangake wangene paradise kufuneka bakale bali bako nabantu abangena esntu eni benga funi batibona benga hikapele this is the way to go into the paradise hallelujah shit batibona